va a responder a las exigencias, estos permitidos de algún modo que tienen que ver con trabajar un poco mejor, brindando un mejor servicio. El gastronómico lo necesitaba, así que tomamos con muy buena predisposición la noticia y ahora a responder. El fin de semana ya viene un poco movido, por así decirlo, y creemos que Federación va a responder nuevamente con los cuidados que seguimos insistiendo en mantener, en respetar, para que se siga hablando del servicio en Federación, de nuestra ciudad y demás de buena manera, que esa es la mejor publicidad que podemos tener. Bueno Gastón, tuvimos una semana creo que bastante movidita lo que se esperaba, ¿no? Dentro del 40, 50%, conforme Gastón, pudiste charlar, pudiste, bueno, sentarte, sondear un poco lo que fue, bueno, esta primera semana de vacaciones, podemos decir, ¿no? Eso, mirá, Lacho, el movimiento estuvo puntualmente el fin de semana largo, fue viernes a domingo, decae entre semanas, pero ya está la expectativa de a partir de mañana, un poco más de movimiento, creemos que vamos a andar nuevamente en un 50%, 60% tal vez, es más bien un anhelo, ¿no? Pero imaginate que con tres días de trabajo el sector privado toma un envión anímico, pero si tenemos que hablar de lo golpeado que viene, de este endeudado para poder tener las puertas abiertas, sirve, suma, pero bueno, necesitamos la continuidad o al menos que se vaya manteniendo en la cantidad de días, ¿no es cierto? No tan puntuales, tal vez, tres días de trabajo y cuatro días a la expectativa. Creemos que a partir de este viernes se puede ir dando de manera gradual y que el privado pueda ir tomando un respiro, un alivio, ya que viene verdaderamente golpeado, ¿no? Hoy tener abiertas las instalaciones, el personal y demás implica costos fijos que entendemos que estas vacaciones nos pueden llegar a acompañar un poquitito para lo que viene. Y con la buena noticia también, que anoche desde la Federación Argentina de Cámara, perdón, de agencias de viajes y turismo, resolvieron que a partir de este día lunes se va a poder volver a viajar en grupos, en micros, en grupos de turismo. Así que eso también trae acarriado, digamos, un anhelo, un optimismo para nuestro destino que en esta época se trabaja mucho. No digo que van a empezar a llover micros llenos de gente, pero sí que ya se pone, se recupera esa modalidad y con el tiempo también, ¿no? Olvidemos que la gente de a poquito va a ir perdiendo el miedo, se va a ir animando, va a ir consultando y probablemente finalizadas las vacaciones de invierno creemos que podemos tener un agosto que a nosotros de buen tiempo nos acompaña. En agosto es un muy lindo mes y por qué no ya soñar con septiembre con grupos contingentes, ¿no? Que eso a la ciudad también le genera un movimiento importante. Y es el fuerte también. Como siempre le decías, Gastón, es el fuerte. Y esta semana, que bueno, ya comenzamos hace pocos días, digamos, las vacaciones en nuestra provincia de Entre Ríos, pero la mayoría de las provincias también comenzaron este día 12 y la próxima semana que toca provincia y ciudad de Buenos Aires, que es como también la gran expectativa, ¿no?, para Federación. Exacto. Sí, ya hay consultas, como les decía, por ahí es una nueva modalidad, de algún modo esto de te llaman, te piden todos los datos, consultan, también tenés que transmitir desde acá la seguridad del destino, estamos hablando mucho de eso en las reuniones, porque Federación no es solo un complejo termal precioso como lo está, un parque acuático, sino también todos los espacios verdes, toda la naturaleza que brinda. Es una ciudad a cielo abierto, podemos decir, de lujo, ¿no es cierto?, con muy pocos edificios, sin gran altura, el cableado, en todo lo que tiene que ver eléctrico, además subterráneo, lo cual genera una limpieza visual interesante, y eso uno lo puede transmitir cuando llaman desde las grandes ciudades, las capitales, y cuando le marca esos detalles es lo que va acompañando a la futura venta, ¿no?, porque Federación en eso se caracteriza y se distingue con cualquier otro destino, los espacios verdes, la tranquilidad del lugar, y sobre todo que se vienen haciendo un trabajo a conciencia respecto de los cuidados, así que detrás de eso estamos todos, ¿no?, transmitiendo de esa manera, y entendemos que es la mejor manera de vender nuestro producto, vender nuestra ciudad. Bueno, Gastón, ahora se extiende el horario, ¿no?, creo que es un lindo horario, hasta las 1.30 horas, me parece que le dan un par de horas más para los gastronómicos, sobre todo, ¿no?, ¿se va a seguir respetando el mismo cupo, la misma entrada, en los restaurantes, Gastón? ¿Cómo se está manejando todo esto? Sí, Lacho, se viene hablando mucho con el privado, el gastronómico lo solicitó porque justamente entiende que hoy con los aforos que tiene y la demanda que hay, no te permite la rotación, la reposición de mesas. Entonces, con esta pequeña extensión, como decís vos, hasta 1.30, entendemos que ya es un horario razonable, porque tampoco nadie te va a salir a cenar a las 2 de la mañana, ¿no? Pero aquella persona que tal vez se siente a cenar a las 12 de la noche, tranquilo, disfrute, acompañado de algún show musical, sin baile, sin interacción, pero sí acompañado de buena música, eso también acompaña y genera tranquilidad, los músicos que tenemos en la ciudad saben y tienen un estilo que tiene que ver con eso, y también son conscientes de todo lo que nos afectó este parate, así que son los primeros en acompañar con música que tenga que ver con relajar, digamos, no insinuar o llevarlos a que se arme el baile, por así decirlo. Sí. Así que se está trabajando todo en equipo, todo el mundo entiende la realidad y ya no hay mucho más que hablar respecto a la pandemia, sino todo lo que tenga que ver con trabajo, cuidado, a conciencia, y para que esto no tenga marcha atrás, depende de todo. Si cada uno hace su aporte en materia de turismo a conciencia, esto no tiene que tener vuelta atrás. Se van abriendo puertas, se van abriendo buenas noticias que tienen que ver con eso, empezar a ilusionarnos que Federación vuelva a tomar vida turística y que también le hace a nuestra ciudad, a nuestra población. A todos en general, porque estábamos todos contentos realmente cuando vimos la cantidad de gente, porque bueno, se hablaba al principio de un 30% que sucedió esto. Se espera que suceda nuevamente quizás para esta próxima semana de que hagan muchas consultas y de pronto de alguna manera no lo especificen en reserva, no lo concreten en reserva, si te encuentras con un porcentaje muchísimo más grande. Esa es una pregunta, si se espera que sea así. Y la otra es, hoy en día, ¿cuánto en porcentaje de reserva se tiene? Bien, creemos que va a ser así, Vanina, como mencionás. En el porcentaje de reserva estamos entre un 50 y un 60%. Repito, lo que está evitando el turista es el depósito bancario que comúnmente confirmaba esa reserva, era una modalidad por la demanda que había que el hotelero exigía al menos una noche de depósito a modo de confirmación. Bueno, eso hoy ronda aproximadamente un 50% de reservas con esa modalidad, digamos, ya confirmada. Pero sabemos, por las consultas, que puede levantar un poquito más. Este viernes va a ser un lindo termómetro, podemos decir, de 11 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, este viernes nos va a marcar la entrada a la ciudad y nos vamos a ir acostumbrando a esa modalidad, de ir recibiendo, mostrando y definiendo las ventas en mostrador. Pero sin duda que la expectativa es grande, entonces queremos que acompañe, como ya lo hizo el fin de semana pasado, la población, los centros, perdón, los comercios de nuestra avenida principal, en fin, el sector termal, los restaurantes, los hoteles, ustedes, los medios, que vienen haciendo un trabajo importantísimo a la hora de contar y transmitir y hablar de una ciudad turística como hay federación. Así que entre todos, el equipo, sin duda que nos vamos a ver favorecidos todos, que les sirva a la ciudad entera el trabajo que se viene haciendo. Hoy nuestra ciudad está preciosa, los espacios verdes, el parque termal, la costanera, Chavillú, a donde vayas, hoy el turista tiene la opción, no tiene la necesidad de ir, si ve mucha gente en el parque termal, de quedarse en el parque termal. Tiene la posibilidad de elegir actividades y de eso se trata, que el derrame que genera el turismo nos favorezca a todos. Te traslado la última pregunta de mi parte, Gastón, justamente vos mencionaste Chavillú, lo que tiene que ver un poco con la parte recreativa, atractiva, los paisajes, lo que demuestra la federación. Esto está habilitado también, ¿no? Vuelan sus recorridos. Viste que antes iban hasta el Equeemplazamiento, de ahí se volcaban un poco por Chavillú, que eran caminos que transitaban el turista también y que le encantaba todo lo que era naturaleza. Esto también está también, ¿no? Para exponerlo también, ¿no? Exacto, está a aprovechar, a disfrutar, porque, bueno, se mejoró un poco la señalización, inclusive allá en el lugar sabemos que están las pasarelas, sabemos que hay personal trabajando para mostrar ese producto súper interesante en los tiempos que corren. Ya no es ir a una ciudad solo a disfrutar de termas, sino de ir en busca de ese tipo de espacios y de lugares. Así que, por eso, la propuesta de federación es muy amplia, es muy completa y tenemos la mejor gastronomía, me animo a decir, de la región. Así que, ¿por qué no? Este, el de...